ahora que tal amigas y amigos bienvenidos al gran de ángela martínez blogs nuevamente mire pues vamos a hacer un cóctel un rico cóctel de camarón mire yo así lo hago aquí tengo por este lado tengo jitomates tengo un pepino el pepino eso está depende de cuánto vayas a hacer ok acá tengo un ramo de cilantro ya está todo lavado y ahorita lo vamos a picar vamos a picar cilantro jitomate una cebolla por acá tengo la cebolla acá tengo otra cebolla porque se la voy a echar a la agua y acá tengo unos ajos y unos chiles de mi huerto puedes usar chiles serranos si gustas y por acá atrás tengo sal acá tengo un bol donde voy a picar todo y lo voy a poner acá ahora que tengo la olla con el agua a que irba cuando esté el agua hirviendo le voy a agregar los ajos que tengo por aquí con una cebolla entera ok ajos y la cebolla entera esto se los voy a agregar y le voy a poner sal lo que va a poner sal y comienzo a picar todos los demás vegetales para que ya estén listos por aquí tengo los camarones yo uso estas las puedes comprar en la tienda costco trae 2.5 libras traes y ya 2.5 libras así es de que para una bolsa como esta ok vamos a hacer todo eso y comenzamos a picar todo y ya hervió el agua y es momento de ponerle la sal le voy a poner sal y le voy a agregar una cebolla entera blanca es importante que sea blanca cuatro bajos están pequeños y la dejo hervir como por 30 segundos pasados 30 segundos le voy a incorporar los camarones ya lavados son dos libras y media de camarones ok y pues nos vamos a acompañar con salsa de tomate salsa quecha chile valentina y aguacate limón y los vegetales picados miren amigos han pasado ocho minutos y así tienen que quedar estos camarones ya vienen pelados o no tienen la colita la parte de la colita los voy a vaciar para digo a servir perdón aquí en esta copa que en esto usted puede poner un plato en lo que usted guste yo lo voy a vaciar en la copa y miren quedaron bien con todos si tú quieres ponerle menos a menos caldo pues eso es a gusto de cada quien nos vamos a la mesa es un ejemplo que les voy a dar como los hermanos que mira aquí lo tengo yo y por acá anda mi hija comiendo miren aquí vamos a ponerle en lo que picamos que viene siendo cilantro cebolla y tomate chile ya sea serrano o de tu huerto yo le puse el mío y el pepino y párdenos a ponerle y yo así me lo como y sabe delicioso acá tengo aguacate acá tengo salsa de tomate fíjate le vamos a poner salsa de tomate o salsa quecha como tú le digas y el limón vamos a escribirle el limón para que tenga un sabor bien rico que vamos a ponerle el limón mira así y me gusta acompañarlo con chile de botella ya tengo chips también puedes usar tostadas o galletas si tú quieres pero a mí no me gusta que vamos a ponerle chile de botella me gusta valentina así ya le incorporo el chile y le meneo ya nada más le meneo y sabe delicioso riquísimo que riquísimo mira tienes un cóctel de camarón fácil y rápido esto no tiene mucho chiste ni mucha ciencia mira y sólo disfruta lo que ya le pones aguacate al gusto esto es al gusto y pues a probar se ha dicho ahora a ver si quedó bien picosito porque me gusta que quede bien picoso y pues vamos a probar a ver qué tal no sale vamos a probar tiene un sabor riquísimo delicioso está delicioso vamos a agarrar el camarón el camarón ocho minutos lo deje a fuego lento pero le subas tanto la la plama porque si no te queda un camarón agua el camarón tiene que estar crujiente duro que se duro exquisito pues acompañan con chips la presencia de querer con chips o tostadas con galletas bueno amigos hagan su cóctel de camarón etiqueta es decir es que esto no hace está simplemente delicioso riquísimo ahora también va a terminar y a lo mejor estamos y lo más bueno amigos muchas gracias por mirarme y pues compartan las recetas les comparto los viernes rentas en ángeles martínez blogs en facebook y youtube ok espero que el cóctel y me etiquete no se está fácil pues mucho lo veo en el próximo vídeo i